Amigos ya de la casa, astróloga y tarotista, vamos a ver qué, bueno, cuáles son los rituales de la suerte, como siempre la contactamos todos los años para saber qué tenemos que hacer para tener un mejor año. Mariela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Con un gusto, la verdad que ya es cábala todos los años. Sí, la verdad, es un clásico, ya tenemos que tener ya de suerte. Mariela, contanos qué tenemos que hacer, cuáles son los rituales para comenzar un buen año, no sé si es que hay que hacerlo porque realmente dan ese resultado, o uno ya se siente que sí, que si lo hace le va a ir bien y ya está predispuesto a que le va a ir bien en este año, que es lo que más necesitamos, ¿no? Bueno, como rituales hay muchísimos. Hoy vamos a hablar de cuatro que son los que son más conocidos y que las personas por ahí son los que más acostumbran a ser. Y sí, un poco ahí, Victoria, el tema es el siguiente, ¿no? Uno dice que todo el poder está en la mente y cuando uno pone la energía y es como que envía al universo lo que está pidiendo, el universo devuelve. O sea que en la mente comienzan los pensamientos que luego se hacen acción y ahí viene. Así que si quieren de alguno de estos cuatro rituales que vamos a dar o cábalas, practicarlas porque quieren hacer que esto prospere, vamos arriba y a hacerlas porque esa es la idea. Bien, bien, bien. ¿Y ahí hay un orden de rituales? ¿Hay que empezar con una cosa y otra? ¿Sí o no? ¿Uno puede saltearse uno y otro? Yo, por ejemplo, siempre digo, ¿no? Si uno, por ejemplo, no se quiere casar ni quiere tener pareja este año, se puede obviar el de pararse y sentarse 12 veces en la silla. Hay una cantidad de... Claro, depende de lo que cada uno quiera. Yo siempre digo que las 12, justo cuando suenan las 12 campanadas que antes eran con dos velojes... Hay que elegir algo porque si no... ¿Cómo qué? No, no, dale tiempo. Uno o dos objetivos. O sea, estamos a las 12, brindamos, comemos el turrón, el pan dulce, hacemos todo y todavía encima hacemos todo. La valija, el balde, todo. Ay, claro, obvio. No, hágan los que realmente uno quiere atraer. Esa es la idea. Perfecto. A veces menos es más, dice el dicho, ¿no? Acá es totalmente aplicable. Bien, ¿y con cuál arrancamos? Empecemos por el clásico de las 12 uvas. Bien. Bueno, el de las 12 uvas es para la abundancia. Ese es un ritual que se hace siempre. Todo el mundo a veces dice, uy, me olvidé de las uvas. No importa. Si tiene pasas de uva que a veces uno tiene guardada que quedó cuando hizo el pan dulce o el budín, también pueden servir. O sea, que no se preocupen. Aparte, bueno, todas las cosas a veces también estamos en épocas medias complicadas, los precios han aumentado mucho y a veces las personas dicen, somos 10 personas para comprar. 120 uvas me va a salir una fortuna. Así que pueden ingeniarse, pueden buscar alguna solución, no tan cara, si no pueden, pero la idea es que uno aplique con lo que pueda. Esa es la idea. O sea, no importa si es pasas de uva. O sea, no importa que esté más sequita porque decís, no, en la abundancia agarrás pasas de uva. Un pasito de agua, un pasito de agua porque va a estar grado. Bueno, la finalidad de este ritual, ¿cuál es? Que cuando se... Son todas tradiciones muy antiguas, ¿no? Obviamente, nosotros seguimos tradiciones que son muchas de ellas europeas, en 35 grados de temperatura que tenemos acá en la región. Hoy, creo que ahora 34, obviamente que muchas veces uno está terminando ya con los rituales como medio muerto de todos lados. Pero la idea cuál es, el de las 12 uvas era que cuando sonaba la campana de la iglesia, a las 12 de la noche se comieran una uva. Las personas pidiendo un deseo y dentro de eso los deseos de que hubiera abundancia en el cultivo de las uvas, de la vid, porque en realidad esto es en Italia donde habían justamente viñedos y lo que pedían eran prosperidad para el cultivo social. Bueno, ¿cuál es el segundo ritual? ¿El de las uvas o el de las pasas uvas? Ya lo conocimos. Después, ¿cuál viene? Mirá, tenemos algo... Yo les voy a cambiar un poco el orden, pero vamos por el otro que a mí me encanta, aunque estamos en época de que por ahí la gente dice, ay, bueno, yo qué sé, hay que andar barriendo todo a la casa el 31 primero. Pero el de la escoba. ¿El de la escoba por qué? Con la escoba vamos a barrer todas las energías negativas que tenemos en nuestro hogar. O sea, que si por ahí no precisa que barran todo. La idea es sacar hacia la puerta. El tema es si estás en una casa ajena. ¿Qué haces con tu escoba? ¿Te pedís la escoba? Claro, eso es otra. Si estás en una casa ajena, ¿no? Que vas a la casa de un familiar, un amigo, de algo. Yo ponía y no paso a mi casa. ¿Que la escoba? Uy, pa, me prendé la escoba. Cuando regresás a tu casa, barriendo por acá nada. Si de ahí le sacás lo malo de la casa, la relajó. Exacto, exacto. Esto es para la casa donde se está justamente haciendo la barrida. No está considerado que si viene la visita y quiere barrar su propia mala energía en la casa ajena, le vaya a dar un resultado. Claro, claro, ahí está. Bueno, yo vas a tener el caso. Y en ese caso, bueno, pero en ese caso se supone que en algún momento van a volver a su hogar. Y ahí sí. Y ahí barremos con la escoba nueva. Agarren la escoba y el primero de enero, igual, aunque ya hayan pasado las 12, barra todo lo que pueda hacia afuera. ¿Conviene escoba nueva? Conviene. Sí, pues siempre barre mejor. Siempre barre mejor. Siempre barre mejor. Es como en el amor. Está en cuenta. Bien, muy bien. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos, Mariela? Pues, bueno, ya que barrimos, tenemos el vaso de agua o el balde de agua tan clásico por estas épocas en la ciudad vieja, que no se puede pasar por ningún lado porque a uno le tiran un balde de agua por la cabeza. Pero bueno, es también el tema de la limpieza, del pedir las buenas energías. ¿Es de la puerta para afuera? En el cordón de la vereda, posible, es lo posible. Ah, mira vos, con razón. Con razón no es de salir. Si vive en el edificio, no tire el balde de agua. Está, en el cordón de la vereda. ¿Y le pones algo al agua? Baje con un balde o baje con un vaso de agua, acá tengo mi vasito de agua, y trate de tirarlo del cordón hacia abajo. No lo tiren por los balcones, ni por las ventanas, ni nada de eso, porque no es la idea. La idea es que se tire hacia la calle, que se vaya. Que eso corra y limpie. Bien, perfecto. Aparte, si no pueden tener el vaso de agua o el balde de agua ya preparado antes de las 12, también está bueno porque el agua lo que hace es absorber las energías negativas. ¿Vieron que a veces uno tiene un vaso de agua y se llena como de burbujas? Parece como si estuviera gasificado. O sea, hace más efecto si lo llenamos antes de las 12. Y lo dejamos ahí a que absorba las energías negativas y después las tiramos. Bien. O sea, que es lo mismo un vasito de agua que un balde, ¿no? El que hace es que tira un balde porque quiere mucha suerte. ¿Vas a qué lo vas a hacer? Tira un balde en un vaso de agua. No, pero a veces... No, y ella es como dice, bueno, uno está acostumbrado en la ciudad vieja, que bueno, es un clásico, llega al 31, pero después en las casas, ¿cuánto de la azotea o cuánto del balcón? Qué divertido. La de... Pasa alguna. O sea, que justo si está pasando el de la valija que dio la vuelta a manzana, es una mala combinación. Bueno, pero no da el mismo resultado tirarlo desde abajo, así desde arriba. Ahí está. Tómense la molestia y bueno, salgan a la vereda, ya saludan a los vecinos y tiran el vasito de agua. Perfecto, Mariela, el próximo. La varija. Bueno, ese es el que más me gusta a mí, pero bueno, con esta pandemia lo hemos visto bastante limitado el tema de los viajes, bastante complicado, pero bueno, el que pueda ser un viaje igualmente, aunque no sea tan largo, que no sea capaz que por ahí salir por la frontera, viajes internos, también es bueno. Pero esto más que nada lo que apunta son a las personas que quieren viajar. También a veces me dicen, bueno, yo me quiero ir a vivir a otro país o lo que quiero es un trabajo. Meté todo con la varija llena. Hay que poner dentro de la varija lo que uno quiere. Si uno lo que se quiere es ir de viaje y nada más, bueno, anoten un papelito, me gustaría irme a Egipto este año, no sé, lo que cada uno quiere, lo anota y lo pone. Ahora, si es un viaje de trabajo lo que uno está esperando conseguir, sean lo más específicos posible. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque acá volvemos a lo mismo que yo dije. Si uno pide cosas, las tiene que pedir puntualmente. No tiene que pedir cosas como muy abiertas. O sea, ser claros con el universo. Y sí. Sí, porque hay mucha demanda en el universo. Y todo el mundo pide cosas. No dan abasto con tanta demanda. Mariela, ¿y con la varija solo salgo a la calle o tengo que dar vuelta a la manzana? Bueno, acá viene un tema que también yo soy bastante adaptada al siglo XXI y al año 2021 también, ¿no? Porque todas estas tradiciones son tradiciones muy antiguas que obviamente uno antes, en la década del 30, 40 o el siglo pasado, uno podía salir con una varija, daba vuelta a la manzana y todo, no pasaba nada. Ahora, por un tema de seguridad y una cantidad de cosas más, porque bueno, está hecha las cosas, todo el mundo está medio vivado, yo les diría de que la vuelta, por lo menos salgan a la beteda y entren. Bien. Es lindo el folclore de ver a la gente pasar. Ah, sí, claro. Es divertido. Muy bien. Seguimos, quedan más, ¿no? Sí. Bueno, por ahora habíamos armado esas cuatro, pero les puedo tirar algunos tips más si quieren. Por ejemplo, el del casamiento. Ese es buenísimo. Si ven que alguien se para y se sienta 12 veces en la silla, es porque está desesperadamente con ganas de conseguir algo. Pero es conseguir una pareja, no necesariamente tiene que ser casamiento, ¿no? Es para encontrar una pareja. Bueno, y se pide para el casamiento. Es para el casamiento. Muy bien. Por lo tanto, si alguien está en pareja y ve que su pareja se sienta y se paga 12 veces, atentos porque le está mandando en directo a que se quiere casar. O algo le incomoda en la silla o quiere casar o quiere casamiento. Pará, el tema de la ropa interior de algún color en especial, ¿sigue funcionando? Bueno, ahí tenemos, bueno, el color rojo también siempre. Bueno, acá viene como que hay personas que se ponen 800 cosas encima de todos los colores. El tema es así. No tiene por qué ser solamente la ropa interior. Solamente puede ser algún accesorio, puede ser un par de medias. ¿Tiene que ser rojo? Los hombres pueden hacer montones de cosas. Roja es para el amor. Amarillo, si quieren atraer dinero. Verde es para la salud. Violeta, si quieren tramutar, si quieren cambiar algo en la vida que no les gusta. O si quieren un cambio general en su vida también, ¿no? Porque no, hay personas que no están conformes y, bueno, quieren cambiar radicalmente. El blanco es para lo que tiene que ver con la pureza, el atraer cosas buenas. Eviten ponerse cosas negras. Las mujeres somos muy del negro para las piezas. Ay, sí, 31, negro no. No, no, yo me he visto de negro todo el año, pero en 31 me he visto de blanco. Con algo blanco seguro. Procal toda la paleta de colores. El verde, el violeta, el rojo. Blanco y celeste. Bueno, mi hija hace años, cuando era más chica y todavía lo hace, había conseguido de cotillón que hay unos collares que son de plástico en realidad, pero vienen de todos los colores. Pensé, ya se había conseguido uno de cada color y lo que hacía, se lo ponía acá la muñeca todo sin listo y se olvidaba de la ropa. Se olvidaba de todo. Para allá te pediste, prender una velita o algo así, ¿también está bueno? También está bueno. Las velas lo que hacen siempre generalmente es limpiar también la energía que hay, la negativa, y si por ahí hay alguna persona con problemas de salud o que quieren de pronto por ahí mejorar, también los colores que dijimos, cualquiera de ellos también sirve, sobre todo para la salud. Otra vez que nunca falla, es la de la moneda en el zapato o en el bolsillo. Eso es para atraer dinero. Ah, bien. Ah, esto no cuesta nada. No cuesta nada la moneda del zapato. ¿No? Y siempre me acuerdo, Victoria, de la familia de tu esposo con el tema de las lentejas. Las lentejas que comen debajo de la mesa. Ay, pero abajo de la mesa. Todos los rituales, no sé. La abundancia también, es para abundancia. ¿De abajo de la mesa para qué? Pero no entiendo por qué abajo de la mesa. No sé, porque no arriba. Eso yo nunca lo entendí porque solamente la familia... ¿Tú haces eso? ¿Comen lentejas abajo de la mesa? Sí, el platito de lentejas, sí, todos los 31 está y comen abajo de la mesa. Una cucharada, ¿no? Yo esa tradición así no la conocía. Si soy honesta, no la conozco. Pero la idea cuál es, de que se puedan hervir, cocinar arvejas, arvejas no, perdón, lentejas, y que esas lentejas las tengan en algún recipiente y compartan una porción con los invitados, con cada invitado, porque también es para la abundancia. Muy bien. Entonces, eso está bueno porque es como compartir algo con las personas que me invitó a su hogar o que están compartiendo. Ahora, si la quieren hacer debajo de la mesa, tal vez hay algo ahí que yo no conozco, pero todos los años se debe de averiguar cuál es. Las cinturas pueden comer normalmente, no hay problema. Muy bien. Mariela, bueno, un placer como siempre. Quedan pendientes, obviamente, lo de cada signo, como las predicciones para este año y demás. Así que, bueno, lo vamos a hacer en estos días, te vamos a tener de nuevo aquí en Desayunos. Como siempre, un placer, feliz año si no te vemos. Como estaba la calle, vuelvo a mandar a todos los televidentes un saludo muy, muy grande, que las fiestas, bueno, en estas épocas se han vuelto un poco diferentes, ¿no? Más de perfil bajo, digo yo, más de humildad, de mirarme un poco más hacia el costado, a los vecinos, a los amigos, a los familiares, porque no todos pasan de pronto por ahí por la misma situación, pero siempre dice el dicho, no hay nadie demasiado pobre para no poder dar, ni nadie demasiado rico para no recibir. Así que, seamos un poco más empáticos, y de esa manera, todo lo que uno da vuelve, vamos a tener un 20-22 súper propio. Gracias. Gracias, Mariela. Beso grande. Gracias.